...presentarle la historia de un hombre originario de Sonsonate, que se gana el título de padre en todo el sentido de la palabra. Lo conoció el periodista Julio Guevara y nos presenta su historia en el siguiente reportaje. Recorriendo las calles de su colonia, así los encontramos. William lleva como sombra a su hijo de nueve años y carga con amor a quien llama a su princesa, una bebé de tan solo cuatro meses. No van de paseo. Este hombre de 39 años de edad está trabajando. De esta manera es la forma en que me gano la vida honradamente, pues ya que mi esposa falleció después del parto y me he quedado con la bebé y no tengo nadie que me la cuide. Eriza la piel, pero es la verdad. Ella era María Elena Hernández, la mujer a quien William le prometió amor eterno, pero el destino se la arrebató. Su esposa murió días después de dar a luz. Problemas renales y diabetes le provocaron la muerte en la camilla de un hospital, tras varias semanas de ingreso. Destrozado, porque quieras o no, pues este, miren, muchas veces pecamos de machistas y no valoramos el trabajo de las mujeres, pero a la larga, pues al reconocerlo se ve que es una gran ayuda. Y sí, mi corazón está triste por todo, verdad, porque ya teníamos 12 años de estar juntos y vivíamos bastante bien, tranquilos. Golpe que William aún no termina de comprender. Ahora solo lucha para cumplirle una promesa a su esposa. Cuidar a sus hijos. Desde ese día, este hombre vende cuadros de plástico. Sale a colonias y comunidades de Sonsonate, esperanzado en ganar unas cuantas monedas. Tícar decorativo a dólar. La jornada termina a las 11 de la mañana. La ganancia de este día fueron 3 dólares con 80 centavos, pero regresó a su casa porque su hijo mayor debe ir a la escuela. Un padre que se ha ganado el respeto y admiración de todo aquel que lo llega a conocer. Sí, tomar una responsabilidad esa es de verdaderos hombres, verdad, un héroe. La verdad que él está lidiando con sus, al cuidado de sus dos hijos, verdad, es admirable. Entre palabras cortadas, William asegura que nunca imaginó una etapa así. Sin embargo, por sus hijos está luchando, aunque sea poco, pero dice que cada dólar que gana es para sus tesoros. Que ellos tengan sus alimentos, sus vitaminas, juguetes, verdad, para que ellos también, pues, traten la manera de, más que todo sobre el niño, verdad, porque él es el que más ha resentido el fallecimiento de su madre, verdad. La niña, pues, por lo tierna que está, pues, todavía no entiende, verdad, pero el niño sí, pues. Con tristeza confiesa que ha buscado un trabajo formal, pero la falta de preparación no le permite abrir puertas. Aún así, promete que no se rendirá. Está dispuesto a seguir venciendo obstáculos por la memoria de su esposa, pero sobre todo, por amor a sus dos hijos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.